Mega Boys Records, la empresa de los grandes eventos en Brooklyn, presenta El bailazo que tú estabas esperando Viernes 25 de noviembre, en el Millenium Night Club Ubicado en el 1029 de Brighton Beach, en Brooklyn Llegan para tocar sus mejores éxitos La máxima autoridad del pasito duranguense Patrulla 81 Patrulla 81 Además, compartiendo escenario con la reina del pasito duranguense Diana Reyes Y para bailar la mejor música norteña Llegan más fuertes que nunca Alegres de la Sierra Alegres de la Sierra Los primeros 200 boletos, 40 dolaritos Para más información, 347-691-0460 O al 347-235-7270 Un gran evento que no te puedes perder Patrulla 81, en el Millenium Night Club Un gran evento que no te puedes perder